Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se usará por añadidura. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no den lo santo a los perros ni les echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se vuelvan para destrozarlos. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Procuren entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entrarán por ellos. Que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Uno de los nombres con los que Jesús se define en el Evangelio de San Juan es como la puerta, la que ingresa a la eternidad. Pero también se define como el camino que conduce hacia el Padre y el Padre amoroso lo recibirá como al Hijo de sus entrañas. Aunque no estamos escuchando el Evangelio de San Juan, sino el Evangelio de Mateo, nos mantenemos aún en el discurso del Sermón de los Bienaventurados. Los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo corresponde a toda la proclamación, a toda la vida que Jesús quiso entregarle a sus discípulos, precisamente con ese discurso de transformación, de cambio, de identidad, de vida que Jesús quería tener para con sus discípulos. Es muy bello como Jesús le dice a los discípulos, no tiren lo santo a los perros, no sea que lo pisoteen y se vuelva contra ustedes. Y luego dirá, ancha es la puerta que conduce a la perdición y estrecho el camino que conduce a la vida eterna. Tendríamos que reconocer nosotros y tendríamos que aceptar esto. Miren, no siempre lo que nos gusta nos conviene y no siempre lo que nos conviene salvará nuestra vida. En la vida nosotros sabemos que nos llegan personas que pueden que nos entretengan, pero que nos pueden hacer mucho daño. A la vida nos pueden llegar ofertas que nos pueden abrir los ojos, porque prometen esta vida y la otra. Y escondida y camuflada está la perversidad, la mentira, está allí la negra intención, que cuando ya reaccionamos para dar paso atrás, estamos hundidos hasta el cuello y probablemente sin salida alguna, o si hay salida o si hay salida, salimos muy lastimados. Sabemos que no todo lo que brilla es oro, porque el mal tiene su propio brillo, que atrae, que seduce, que confunde, que engaña. Y cuando ya te muestra la oscuridad de su realidad, estamos muy, pero muy hundidos en nuestros problemas. A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho entender que la vida, la realidad, es de exigencias, es de templanzas, es de pesos. Que no todo en la vida lo conseguimos contando chistes. Que no todo en la vida lo conseguimos toteados de la risa. Y no es que el Evangelio esté proclamando el martirio, o esté proclamando una vida de arrastrados. Es que es propio de la vida, que las cosas importantes y que las cosas que verdaderamente nos hacen el bien, nos generan exigencia y nos deben de llevar al orden, a la disciplina, a el exigir algo más de lo que nosotros pensábamos que tenía. En el fondo pienso que ser cristianos no es fácil. O bueno, puede que ser cristiano sea muy fácil. Vivir como cristianos es lo difícil. Porque tenemos otros atractivos, tenemos otros complementos, tenemos otras llamadas que nos abren la puerta y que nos muestran que es más fácil, pero es más corto. No por el hecho de sacrificarnos un poquito, no por el hecho de entregarnos un poco más, no por el hecho de esforzarnos, es ser los más desdichados o ser los más de malas. Es necesario que nosotros aprendamos a tener discernimiento y que aprendamos a entender que así como por acá llega el bien, por aquí llega el mal. Es necesario aterrizar nuestra vida y entender que si aquí me encuentro una persona buena, aquí me encuentro un verdadero demonio. que si aquí hay una propuesta sana, limpia y desinteresada, aquí habrá una propuesta pervertida, dañina, que no me conduzca sino a la perdición de mi vida. Ancha es la puerta que nos promete una vida plácida, una vida sin desgaste alguno. Pero esa puerta que se abre con tanta facilidad probablemente sea la puerta que te induzca al daño más grande que puedas tener en tu vida. Escuchemos a Jesús, creámosle a Jesús y démonos cuenta que no por el hecho de haber cruz vamos equivocados. aunque nos duela, aunque nos pese, aunque nos talle, ese es el camino de la purificación, de la realización y de la verdadera plenitud de nuestra existencia, así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!